Daniel habla, párate pues Los ingredientes son los ingredientes Ahí va a hablar, ahí va a hablar los ingredientes Háganme los ingredientes, no me caigo Siéntate, ya, ya, siéntate Siéntate, mi amor, siéntate Mira, mira Déjalo ahí claro, no lo deja Pelamos, 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 pelamos Lo colocamos en una, o el cajado al largo Lo echamos en un pastel, el té se caliente Y luego ¡Bravo! Muy bien ¿Sabes cómo se preparan los chifles?